Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, a darle click a la campanita para que conozcan de primera mano todo mi contenido que estoy seguro les va a interesar Vamos a comenzar con el presente video, como se pudieron dar cuenta en el título la pregunta es la siguiente ¿Por qué WandaVision se llama distinto en España? Y la respuesta es la siguiente, no piensen que es porque en España les gusta poner malos títulos en castellano Obviamente no es por eso, resulta que existe una reconocida empresa que produce películas en este país o sea una empresa dedicada a la producción audiovisual que se llama WandaFims WandaFims tiene registrada una marca que es WandaVision obviamente pues fonéticamente es lo mismo decir WandaVision a WandaVision por esta razón en España se llama Bruja Escarlata y Visión y en cierta manera queda más apegado al cómic tradicional que es la Bruja Escarlata como se ha traducido para toda Iberoamérica por decirlo así porque pues también en nuestros países latinoamericanos aparece como Bruja Escarlata o sea en los cómics originales y en cierta manera pues Disney para poder hacer su distribución en este país optó por llevar este nombre para América Latina no hay problema porque posiblemente no existe este conflicto marcario y hay que tener en cuenta que en Europa, en España por una ley que hay las películas se doblan en lo que es el español castellano entonces allá tienen digamoslo así su empresa de doblaje y por una ley que tienen ellos pues todas las películas que se ven en ese país de idioma extranjero se doblan al español igualmente pues aquí en América Latina tenemos varios estudios en distintos países como México, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina que es donde principalmente se doblan las películas en otra ocasión hablaremos un poco más sobre el doblaje de películas simplemente quería resolverles esta duda y también porque hace mucho tiempo no hablaba de cómics así las cosas pues ya que se terminó esta serie es decir ya se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus o Disney Plus todos los 9 capítulos mi idea no es hacerles spoiler pues por eso no habré el contenido como tal sino comentarles esta controversia que hubo en este país y por eso se llaman distinto esta serie allá en España de igual manera pues yo tengo muchos suscriptores en España también en México a quienes envío un saludo enorme y los invito como siempre a que se suscriban a mi canal le den like, vean todo mi contenido quiero crecer con ustedes, quiero crecer junto a ustedes más bien para que pues mi canal llegue a más personas en el mundo entero también los invito a que vayan a mis otras redes sociales donde también subo contenido como lo es Instagram, Twitter y Facebook también mi página web de edepiña.com todos estos enlaces los consiguen abajo en la descripción de este video nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual chao chao, bye bye